Podría parecer que el fenómeno de la globalización es un asunto moderno, de ahora. Sin embargo, si nos fijamos bien, hace ya muchos años que el feminismo viene señalando que tenemos un gravísimo problema global, transnacional, transcultural, tranoceánico. Al menos en eso que llamamos con soberbia la civilización. Es el insoportable supremacismo masculino y las estructuras de desigualdad que provoca. Traigo esta reflexión para compartir que durante el último año he tenido la enorme fortuna de colaborar con Verónica Pereira, su equipo y su extraordinario programa radial La Vida en Violeta precisamente al otro lado del océano, en Argentina. Y he constatado que el Atlántico no nos separa en absoluto, todo lo contrario, nos une. Tanto por el insoportable problema común que es el machismo, la misoginia, la violencia machista, como por la oportunidad de sumar esfuerzos juntas para tratar de erradicarlo y resolverlo, no importa donde nos encontremos. Por eso quiero felicitar de corazón a La Vida en Violeta y a su equipo por su segundo aniversario. Desde Madrid, Justo Fernández.